Algunas personas dicen que, una vez, esas malditas pirámides casi nos exterminaron. Nadie lo sabe con certeza, pero si realmente llegan a ser hostiles, todo se irá al demonio en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ay, papus! ¡Una nueva temporada en Destiny! ¿Y qué les puedo decir? ¡Ay! Ya les voy a dar la gran V que quieren, perros. ¡Videos! En esta ocasión, papus, tenemos un nuevo lanzagranadas excepcional que se llama Tesoro Decrépito. Cuando vi a esta madre, dije, ¿un lanzagranadas? ¿Por qué un lanzagranadas? Y nunca lo habíamos visto ni en cortos ni en nada. Dije, ¿qué tan especial puede ser esta estupidez? ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, a ver, vamos a capturar zonas, dudes. Está de la chingada el nuevo layout. Bueno, a ver, ahí. Tú daste para atrás, cabrón. A ver, ven. ¡Hugo! ¡Súper zape! Y ahora ya... Bueno, aquí. ¡Toma, viach! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Vamos acá! Oye, ¿por qué salió con... Con lo del guerrero solar? ¡Qué raro! Bueno, a ver, ¿por qué traigo esta clase a todo esto? ¡Toma, viach! ¡Gracias por el amo, viach! ¡No va, viach! Aquí va a venir... ¡Ay! ¡Ay! Yo dije, ¿aí no se murió? Pero sí, sí se murió. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. No me acostumbro a usar este control, de verdad. Muy bien, papu. Yo quería el amo. ¡Oh, dios! ¡Mamá, qué! ¡Su fusil estás usando! Ya vio los comentarios, perro. ¡Ay, vamos! ¡No va, viach! ¡No va, viach! ¡A ver, ven, patos! ¡Ahí! ¡Ah, muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Híjole, vi! ¡Ay, ese güey se tiene! ¡Ok, solo quitarte de ahí, güey! ¡Está fácil evitarla hasta eso! ¡Mira, qué vas a ver si estás haciendo! ¡Muy bien! ¡Quién! ¡Pero ahí, allá! ¡Ah, qué bien! ¡Muy bien, mamá! ¡Ay, no! Yo digo que ya estaba muy lejos. ¿Ustedes qué creen? ¿No crees? Lo dudo, eh. ¡Toma! ¡Ah! Yo pensé que ese güey también era un enemigo, güey. ¡Ay, chihuahua! De verdad, batallo. Y esto afecta mucho a cómo juega, hombre. ¿Por qué hiciste eso, Bungie? ¿Qué va a eso, güey? A ver si te doy. Está bien, güey. Te vas a morir ahí. ¡Ay, no! ¿Dónde estás, viatch? ¡Eh, no es un semisumper! ¡Toma, viatch! ¡Ay, se murió! Hagan de cuenta que cuando yo corro, le aplano muchas, muchas veces, unas tres, cuatro veces, cuando empiezo a correr, para asegurarme de que voy corriendo. No sé, es una maña que tengo. Y desde Destiny 1 le hago así. Y todo este tiempo en Destiny lo he hecho. Y en cualquier juego, de hecho, lo hago. El problema es que cuando le das otra vez L3, se detiene. Tengo que aplanarle. Pero mira, aquí ya no se quita. Ahí le estoy aplanando, por ejemplo. A ver, híjole, no. Voy a tener que cambiar eso. ¡Chihuahua, Bungie! De verdad. Le voy a poner por defecto. Y van a ver a lo que me refiero. ¿Sí ven? Cuando con el otro solo corrías y aunque le estuvieras aplanando, salía. O sea, ese güey. ¡Vin viatch! Mantener esprintar. Vamos a ver. ¡Chihuahua, Bungie! Mira, es que si le dejo así, tengo que tenerlo aplanado para que corra la estupidez, ¡hombre! ¡Esto ya me tiene enfermo, ya basta! Salta. Ahí. Muy bien. Muy bien, perro. Ahora ya se me acabó el amo, perro. Adiós. Papu, ayúdenme. Ando bien culiao. ¡Qué perro son esos datos! Mira, eso sí lo absorbió a él. Muy bien. Mira, vamos a hacer spam ahí. ¡Chisínínín! Acércate ahí, perro. ¡Eh, bitch! ¿Por qué no te acercaste? Muy bien. Era el manco de... El señor de los lobos. ¿Quién usa eso, paps? ¡No mames, qué asco! ¿Esto qué es? ¡Órale! He hecho días bajas nada más. ¡Qué mediocre! Bueno, a ver. Es que a esta madre necesitas estar en el aire para poder usarla, ya. Muy bien, papus. Mira, vamos a darles a quien ver van a salir. Mira, aquí está este güey. No le di, en real. Bueno, ahí sí le di. Bueno, a ver, aquí iban a salir. Otra vez, group ups. ¿Qué onda? Bueno, a ver. Muy bien, papus. Yo quiero ese amo. Cuadra. Toma. No mames. ¿Por qué tenía ese sujeto? En minutos, aguanta y la batalla será tuya. No, cállese. ¡Oh, vámonos, vámonos! Muy bien, papus. Muy bien. Es un desmadre esta excepcional, ya. Pero es muy bonito ver muchas armas nuevas, malditas sean. No nada más escopetas. Bungie, gracias. No tengo que agradecerles eso, güey. Pero no manches, ¿a qué nos hemos reducido? Ahí creo que le di a donde está Heavy, pero no. Mira, sí, sí, donde estaban en Heavy. Bueno, estuvo más o menos. Es que... Me falla lo del control. En serio, no sé qué pedo. Venga, venga, venga. Quiero ir a... Y creo que me tarde mucho. Sí, ya la cago. ¡Ah, yo iba a ser eso mismo, idiota! Le dije idiota, siendo que yo iba a ser lo mismo. Bien, güey. Cómete eso, por favor. Y es que puedes cuidar Heavy, por ejemplo. Y es que puedes cuidar Heavy, por ejemplo. Puedes spamear esta madre A diestra y siniestra ¿Por qué si se agarro heavy y se traigo la espada? Bueno, a ver Es más, vámonos, 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 vámonos Y aquí van a salir Mira, ahí vamos a poner Vamos a ponerla Allá Ah, huevo, te dije, muy bien Muy bien, papus Oh, muy buena, papu, muy buena Muy bien, papus Vamos, papu Es real que no le vi Muy bien, güey, ahí les da eso, perros Muy bien Changos Quería activarlo antes de que salieran y ver Muy bien, yo también quería Ah, chingado ¿Dónde? Fíjate Ay, no, güey Es que me confié, hombre Oh, a ese sí le di con madre Oh, rayos Bien No me vi Ah, changos Vámonos Ay, creo que es así Creo que ese es el super, no Hijo de esta granada está con madre Y no me morí Hola, viage Oh, no A ver, aquí está este vato Ahí Muy bien Vámonos Es que saca de onda el sentido Y ahí, por ejemplo Ah Ah, ese güey Toma Órale, eso está muy padre Ese no Ok, el éxodo Le éxode Azul Ya Activate Muy bien Pues no, va a tener amo ¿Cómo quiero tener amo? A ver, ¿ahora quién va a salir, perros? No sé Se ve A ver, papus Sí, van a salir por allá Tiene sambo No tiene sambo, viage Esta madre Oh, ese güey Es lo que quiero hacer en este video, hombre Ventaja lograda Están luchando por el corazón, guardián Híjole Ah, mira Vamos, dale, ese güey Oh, no se murió Bien Oh, vamos a ver Quítate Vamos, a ver A ver Ay, piche Demonios Bueno, a ver, vamos a hacer Rápido Muy bien Ay, vámonos, vámonos, vámonos Changos, vámonos Chín Otra vez Dejé de correr Porque le aplané Otra vez Oye, se murió Híjole Yo no hice la baja Yo dije Aquí saco cargador mortal Y le puedo dar el siguiente dato Y no hice la baja Yo, hombre Bueno, a ver Vámonos por acá Ay, aquí estabas Vámonos por acá Manches Ok, dame ese amo Hay que ir Tiene quien allá Oh Ah, rayos Fuere, bitch Ay, qué calor ¿Qué les ha parecido el arma? ¿Verdad que está chidilla? ¿Está entretenida de usar? ¿A poco no? Creo que es muy obvio Que sí Aunque fíjense Que es sencilla De contrarrestar En realidad Porque Pues tiene que ser En el piso En la pared, ¿no? Si te da un golpe directo A lanzagranadas Como que tú te posees Y te Haces implosión Y te haces caca Y El lancero de Calisto Y ya quiero que salga En polvo brillante Hasta acá Me llega el olor A la pobreza ¿Por qué siempre Quedaría hasta atrás, Bonji? Nomás que estoy bien guapo Y pones a los pichis Macos de las pruebas De Osiris Todos traen la misma, güey Siempre sale el mismo güey Allá enfrente Un titán con una escopeta, güey Y La armadura de Osiris Pues Chingados ¿Qué hice, güey? Ah, no le vi Ah, sí le vi Bueno, a ver Aquí vamos a recargar Porque aquí viene alguien Ah, perro Gracias por el amor ¡Vamos para atrás! Ahí viene Muy bien Híjole, estás enemiga ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Muy bien Muy bien Vamos con los teammates ¡Ah, perro! Ahora, ahora, ahora Vienen de acá Sí, vamos por acá Vamos, vienen por acá ¡Ay, güey! Oh, esto es enemigo Es que Aunque estés muy cerca Si no tocas el piso Casi no te hace años Está muy bien eso ¡Hola, biatch! ¡Ah! ¡Changos, bonos! Mira, un güey sí se murió ¡Ah! ¡Vamos, vamos, salgan! A ver si le doy ¡Ah, sí le di! Pero ¡Changos, bonos! ¡Changos, bonos! Bueno Vas a tener que morir a A A lo ¿Cómo se llama? A lo difícil Disculpame ¡Oh! Sí le di directo, ¿no? ¡No le di directo! ¡Chinga! Ahí sí le di directo ¡A huevos! ¡No mames! ¿Es real? Vete, actually Ahí sí le di ¡No mames! ¡No le di! Son mamadas ¡Sobres papus! ¡Huey! ¡Nadie ahí, neta! ¡Vamos! ¡Pink Floyd! Les digo que esta cosa ¡Chihuahua, güey! ¡No mames! ¡No, no mames! Esta pichi configuración del control Me caga todo Ahí pude matarlos a los dos Con la maldita pinche carga del hombro Y este maldito control Que no responde Bueno, que sí responde ahora ¡Chinga! ¡Toma, viage! Mira, ese sí le di, ¿eh? ¡Ah! ¡Te digo que esta cosa! ¡Ah! ¡Ah, ese güey! ¡No le di, güey! ¿Qué onda? ¡Toma, viage! A ver ¿Dónde está ese güey? ¡Gápido! ¡Muy bien! A ver Ahora Creo que aquí va a salir ¡Changos! ¿Es real? Bueno, es tuyo, teammate Que va a dar a ti ¡Oh! ¡Me dio a mí, güey! ¡Qué onda! ¡Rayos! Oye, y luego Mi teammate no le hizo nada ¡Nombre, teammate! Mira ¡Híjole! Mi teammate anda en otro pedo Acá Necesito terminar este video, dudes Después necesito Grabar la misión Y luego empiezo el directo Estos días van a estar bien ocupados Está bien, bien, cabrón ¡Las tierras occidentes! Fíjense que si esta temporada Hubiera un solo mapa Aunque sea de Destiny 1 Hubiera sido una sorpresa Tan, tan genial Pero creo que ya sería mucho pedido Ya que si Está accesible La manera para obtener armas Y eso me gusta mucho Y pues Va a haber mucho contenido ¡Muy pronto! La temporada pasada No había contenido Porque ni siquiera Conseguía las armas Ni nada Entonces pues ¡Mamés! Lo chido es que ahorita ya ¡Oh! Vamos a darles allá Por favor ¡Oh! Muy bien Se abató el solo ¿Cómo escuchan? ¡Uy! Ah, ok Sí Muy bien Chinga tu madre Mira Ahora vamos a agarrar ambos Muy bien Y vamos a agarrarlos acá Mira Ahí se van a parar Ah, sí Ah, sí A huevo Ahora van a salir ¡Uy, no! Ya Vete al chori Rápido Ven por mí Rápido Ven por mí Rápido Ven por mí ¿Dónde están, biaches? Muy bien Hachis Lo dividí ¿Dónde están, biaches? No había visto Oh, ese güey Pobrecito Changos, bonos ¿Dónde están, perros? Muy bien Ah, changos, bonos Están aquí abajo Mira, vamos a ir por aquí Híjole Ya vienen No, quítate, quítate Quítate Quítate, quítate Ah, pinche cosa Corre Ya estoy en una ventana No me había Hachis A ver No le diría a nadie ¿Qué onda? Bueno, a ver Ahora ya Bueno, ya Ay, es real Y no me dieron Amo Spicy Híjole Ya me dieron Amo Oh, agarra esto rápido Porque ahí hay un sujeto JFK Ahora Oye, explotan con madre No pitch No pitch Solo falta un minuto Ah Uy, güey ¿Quién me dio? Mira, muy bien Abro Ah, tienes 30 segundos Ah, muy bien No manches Ah, pisi Suro, güey Te lo juro que yo pensé Que ya les había crecido pito Que ya O sea Empezando una temporada Iban a cambiar de loadout O que iban a probar algo nuevo Y nadie prueba nada nuevo Todos siguen usando lo mismo Qué decepción, de verdad Dudes, dudes Está con ganas De verdad De verdad Me gustó muchísimo este lanzagranadas Probablemente no sea OP Y no sea Pisis Bastión, ¿verdad? Pero está muy, muy chido A mí me encantó este lanzagranadas Y pues bueno, papus En PvE es buenísimo Y en el crisol también es muy bueno O sea, a mí me encantó utilizarlo Me encantó también utilizarlo Este, en conjunto A ese subfusil Y pues, ¿qué les puedo decir, papus? Espero que les haya gustado el video Muchísimas gracias Por acompañarme en el primer Membiando de la temporada Y espero verlos muy pronto Suscríbanse mucho ¡Bye!